En la UPC, la inteligencia artificial no es solo un concepto, es tu compañero de estudio, disponible 24-7. Con inteligencia artificial integrada en cada curso, tu Coach UPC está aquí para resolver tus dudas, resumir tus clases y reforzar tu aprendizaje a cualquier hora del día. Estudia cuando quieras y donde quieras. La inteligencia artificial integrada de la UPC está siempre disponible en todos tus dispositivos. Tu Coach UPC no solo responde, también te desafía con preguntas inteligentes para que sigas creciendo. En la UPC, reafirmamos nuestro compromiso con la educación de vanguardia. Según el informe de Cengage Group, el 65% de los empleadores buscan activamente candidatos con competencias en inteligencia artificial. ¡Prepárate con nosotros! UPC, innovación que transforma tu futuro. do Un -